¡Suscríbete al canal! La recaudación, eso fue de maravilla y entonces gracias a eso tuvimos esta quinta en 1989, después de una primera que es una obra maestra en el 84, una segunda que es rara en el 85, la tercera del 87 que estuvo bien y la cuarta que fue muy decente, de hecho es mi favorita de las secuelas, llegó esta. Esta que contaba con toques de la segunda en el sentido de que era rara, pero aparte de eso continuaba de mala manera la historia de la cuarta. Entonces, ¿qué podemos decir de ella? Que fue dirigida por Steve Hopkins, protagonizada o antagonizada mejor dicho por Robert Englund, tenemos también a Lisa Wilcox de nuevo en el papel de Alice, lo cual es motivo de alegría, aparece nuevamente Dan, aunque muy brevemente, y tenemos al personaje del padre de Alice. Por lo demás, todo es distinto, hay nuevos personajes, nuevas situaciones, nuevas pesadillas, pero todo es lo mismo de siempre. Y en concreto, quitando la primera mitad que parece ofrecer algo interesante, la película se queda en lo mismo, intenta avanzar, pero no puede, plantea algo nuevo, pero se queda atrás, y entonces tú ya sientes que la película podría haber estado bien, pero ya huele un poco a vieja. Ya huele a que no es producto de su época, huele a secuela gorrona, huele a algo que pudo haber estado bien, a algo que estuvo bien en un primer momento, pero lamentablemente ahí quedó. Entonces es lo que es, pesadilla en el Mestreet 5. La banda sonora acompaña, está bien, hay algunos efectos especiales buenos, alguna pesadilla muy interesante, como una que es como de cómics, hay otra también muy molona, cerca del final, que parece el laberinto este del laberinto, donde todo es un lío, hay unas escaleras que van boca arriba, boca abajo, o sea, todo genial. Y no es la escalera de Penrose, es una cosa más liosa todavía. Aparte de eso, tenemos a Freddy, que la fotografía no le hace ningún bien. De hecho, es la película en la que tiene la cara más plástica, al menos a mi vista, y hay escenas que podrían ser pesadillescas realmente, pero el color no le hace ningún favor, porque a veces son tan oscuras como me estáis viendo a mí, y a veces son muy iluminadas y se ve claramente la cara de plástico de Robert Englund. Aparte de eso, tenemos las dos subtramas principales, que serían Amanda Kruger y Freddy, contra Alice y su hijo, que se llama Jacob. Y eso es todo. Realmente la película antagoniza a esos personajes. Alice quiere a su hijo y va a hacer lo que sea por salvarlo. Amanda no quiere a su hijo porque es demoníaco y quiere hacer lo que sea por destruirlo. Se agradece en ese sentido una conexión con la tercera parte, una conexión bastante leve, pero que funciona. Y hay algunos toques que son muy precursores del cine de los 90. Cámara en mano, el tipo de fotografía, planos desequilibrados, crítica social... De hecho, hay una crítica social bastante fuerte en un par de momentos de la película. Se insugiere el tema del aborto, el tema polémico donde los haya, y entonces me gustan esos detalles. Creo que podría haber funcionado si se hubiese enfocado en uno solo de esos temas. La película, lamentablemente, no sabe muy bien dónde ir y tuvo mucha competencia ese año, y eso tampoco ayuda. ¿Qué tuvo? Batman, Indiana Jones y la última cruzada, está Arma Lethal 2... Entonces, con todo eso no se puede competir, y menos si tienes una película de esta calidad. Así como detalles curiosos, en la película It, esta que salió en 2017, podemos ver que en un cine, en el cine donde van los niños, están anunciadas las películas Batman, Pesadilla en el Mestrip 5 y Arma Lethal 2. Otra cosa que quiero comentar es la evolución de la garra de Freddy. Es algo que no he comentado en ningún vídeo y me apetece mencionar, y es que la garra de Freddy es distinta en cada película. En la primera era un guante con garras, normalito. O sea, era como un arma. En la segunda son sus propias manos las que tienen garras, tienen cuchillas que salen de su interior, una cosa bastante rocambolesca y monstruosa. A mí me da mucho asquete. En la tercera también tenemos ese tipo de garra. Y en la cuarta vuelve a ser un guante, y en la quinta igual. No sé, se me hace muy rara esa evolución. Por lo demás, hay otro detalle que es la canción, la canción que hace referencia a Freddy. Es diferente en todas las películas también, al menos en la versión castellana. En inglés no la he escuchado. A mí me gusta mucho la canción que sale en la primera película. Salen las niñas jugando a la comba, transmitiendo mal rollo y hablando de Freddy, todo muy bien. En la segunda, lamentablemente, cambiaron la traducción para que rimase. Hicieron una traducción mucho más literal y se nota. Se nota mucho. La traducción es literal, pero es que no rima ni con cola. O sea, no pega ni con cola. En la tercera cambiaron la letra también, no fue para mejor precisamente. En la cuarta la volvieron a cambiar. Y a la quinta parece que en medio mejoró un poquito. Pero vamos, sigue sin ser la letraza que tuvo la de la primera película. Y pocas cosas más hay que decir. Es que ya es una saga en decadencia. Querían hacer ese enfrentamiento con Jason, porque aquel año salió Viernes 13 parte 8. Es algo que, desde que se concibieron ambas franquicias, la gente quería enfrentarlas. Quería haber enfrentados a sus dos héroes o villanos. Depende de cómo se mire. Es lo que tienen los villanos del slasher, que con el tiempo pasan de antagonistas a héroes del género. Y entonces, es todo lo que tiene Pesadilla en el Mestrip 5. Un intento por seguir, un intento, algunas buenas escenas. Me gusta mucho esa escena que me recuerda a Labyrinth. Y poco más. Es un quiero, pero ya esto se está quedando antiguo. Y bueno, Steve Hopkins yo creo que hizo lo que pudo. Para mí todo tendría que haber terminado en la cuarta. Y según algunos, mucho antes. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor suscribíos al canal, compartid el vídeo. Y ya nos veremos en el próximo. ¡Hasta luego!